¡Hola chicos! Vamos a sopar nuevamente Nuestra comida está terminada Esto es increíble pero cierto Chicos, nuestro primer día de clase presencial Aquí está todo el mundo bien uniformado Por ahí hay alguna bolsa rosa Florescente Son bolsas de adidas que no pegan Pero bueno, es lo que toca Tengo los pelos un poco alborotados Pero bueno, como tengo el pelo rizado Es una excusa ¡No hay betún! ¡No hay betún! ¡No hay betún! ¡Ven a mí, ven a! ¡Moháme la mejor! ¡Suscríbete a la cámara! Chicas, para un videoblog ¡Ven a tu hermano Juan para adentro! ¡Ven a tu hermano Juan para adentro! ¡Ven! Sí, 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 sí O el de... ¡Manuel! ¡Sube! Y dice... ¡Que no! ¿Para qué? ¿Para que me vuelvas a tirar? ¡A tirar! ¡A tirar! ¡A tirar! Chicos... Acabamos de terminar Está diluviando He tenido un fallo en el examen Nos ha mandado estudiar 50 páginas Tenemos que hacer una presentación Son las 6 de la tarde Y 98 preguntas para resolver Yo no sé de dónde voy a sacar el tiempo Me tengo que hacer la comida para mañana Me tengo que... Me tengo que echar una mierda y cagarme vivo No me da tiempo ¿Quieres humo? Chicos, esta es la novedad Mira, tenemos una botella Son como raras, son un poquito más duritas Tienen que tener como un signo ¿Qué es este? Sí, como... ¿Te reciclo? No reciclo, bueno, me lo bebo Me lo voy a... Es como se terminan los botellos Ya está, le pones el tapón, ¿no? No, sin tapón O bueno, como te salga del coche Bueno, el tapón lo puedes guardar, si quieres Porque igual también te lo pagan Sí, yo creo que sí Bueno, y coges, lo metes Tú imaginas, te metes... ¿Pero de una en una? Sí Vale, ya está, 25 céntimos 25 céntimos Metes otra ¿Y ahora aquí? Y ahora 50 céntimos, chico ¿Y le damos al taco todo? Ay, qué lu... Me cago en diez Me estoy ilusionando Nunca me había... Y ahora puedes comprar ¿Tienes un descuento de 500 céntimos? ¡Soy millonario! Ah, pero tienes un descuento en compra No te da ni dinero Muy fuerte Bueno, chicos, estamos en el súper He dormido mal Como comprenderéis Tengo los ojos como una polaca Y mira, aquí... A ver si puedo enseñar esto Pero es como una dispensa De todo cosas Como si fuera un supermercado español Pero es muy raro todo Espérate Esto es como una dispensa Es un supermercado enorme Hay de todo Es que es inmenso Es inmenso ¡Hostia puta! ¡Ostras! Es que mira, ostras Yo nunca he estado en un supermercado tan barato Pero es que un euro con 59 Unas patatas de estas Yo estoy flipando No, pero están bien En España salen igual Si en el exil sale más barata Si en el exil sale más barata Si en el exil sale más barata Yo no sé, pero esto es enorme Ay, no, es que me miran raro Espera Bueno, hay de todo Esto es más grande que yo Bueno, como el corte inglés Pero a lo grande Hay de todo ¿Que te gustó? ¡Que te gustó! Mira mis ojos ¡No hay B ¡TUN! ¡No hay B! ¡No hay B, TUN! ¡No hay B ¡No hay B, TUN! ¡Yo te veo este fallar! ¡Ah! ¿Te gustó el exil sale más barata? Este es un videoblog ¡Me esperas! ¡Me esperas! ¡Me esperas! ¡Me esperas! No te dije que lo miran. Arepas. Yo había traído hummus. ¿Dónde está el hummus? Pollo desmenuzado. ¿Dónde está el puto hummus? Un polaco. ¿Y las galletitas? ¿Quieres hummus? No hay grups. ¿Qué? No hay grups. No hay grups. Estás jugando. No. No hay grups. Oye Miguel, mi mechero Está encima de la mesa Nos vamos Pool, pool Pool, today My classroom Florian Hola Nos vamos a la piscina Venga, a ver Telemotivo Ok, so Oh, sometimes I need to hear you I got a feeling That I've never done again Never done Never done Never done Never done Ragnar No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 I am alone At a crossroads I'm not at home In my own home And I try to try Save what's on my mind Wow No, 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 no. Now I'm trying to believe you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. Llena de valor. Voy a seguir. Y hoy tengo que encontrar mi voz, my own. ¡Ale! ¡Woo! ¡Ale! ¡Ale! Ya me voy, Gloria. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Y el pedazo de vale... ¡Ale! 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 ¡Suscríbete al canal!